Esto es una actividad súper linda para venir en familia, traer a los chicos chiquitos, ya más grandes, poder estar en contacto, bueno, al aire libre, en contacto con los animales, darles de comer, conocer, recorrer y aprovechar. Hoy es un día súper lindo, así que invitamos a todas, todas las familias que se acerquen. Estamos cumpliendo los protocolos, hay que sacar turno, y la idea es que vengan y que puedan disfrutar de este espacio. Es un paseo de una hora, donde vas a ingresar con tu familia, vas a recorrer en forma libre todo el predio. Los chicos le pueden dar de comer a los animales y se retiran. Una hora de duración, gratis, San Isidro invita. La mayoría de las familias que están viniendo son muy conscientes de que estamos en pandemia y todo funciona muy bien. Queda una semanita más, tienen que llamar de lunes a viernes de 9.12 al 4.513-7887 para pedir turno para poder venir a la tarde. Y los protocolos son traer barbijo, el alcohol en gel lo tenemos nosotros y simplemente que sepan que es una hora. Es re lindo, didáctico, los chicos la pasan bien, es seguro, está buenísimo. Me encanta la higiene que hay, los animales están en buen estado y el trato, la verdad que me atendieron muy bien. Organizado y como tiene que ser, así que perfecto. Gracias. Gracias. Gracias.